La Fundación Omar Dengo fue la elegida por la empresa Epson para elaborar una temática de concientización en la sociedad. La Cuarta Revolución Industrial fue el tema escogido en el que se pretendía visualizar el acompañamiento de la tecnología en la educación de los niños. Nosotros muy complacidos de que se haya seleccionado esta temática, es algo del día a día, ya estamos viviendo la Cuarta Revolución Industrial. Y en la Fundación Omar Dengo y en el Programa Nacional de Informática Educativa que llevamos de manera conjunta, el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo, estamos concentrados en preparar a los estudiantes a desarrollar capacidades que sabemos van a requerir. El día de hoy no sabemos cuáles van a ser esos trabajos del futuro, no sabemos cuáles van a ser inclusive las tecnologías del futuro, porque se están exponencialmente reinventando unas a otras. Mediante un concurso de tres meses, diferentes personas participaron con sus diseños. Los ganadores fueron estos tres jóvenes, quienes por primera vez habían participado en un evento de este tipo. Nosotros decidimos integrarnos al concurso como parte, digamos, cuando estábamos en la agencia JBQ Grey, los tres, y nos llegó un correo mediante el cual nos informaron del concurso. Y siempre habíamos tenido la idea de trabajar como un colectivo. Creo que este concurso fue el detonante, lo que logró que al final, pues la patada, para que trabajáramos juntos de una vez. Entonces esa fue la intención, digamos. Y el tema sí lo planteaba la fundación, que era con la que trabajaba Epson. La idea de la empresa privada Epson es en toda Latinoamérica crear conciencia en la población, y para eso eligen organizaciones no gubernamentales. Entonces lo que hacemos nosotros es llamar, no nada más en la cuestión de impresión, ya lo hemos hecho con moda, cuando llevamos a la gente a Nueva York, ya lo hicimos también para lo que sería mapping, todo lo que es proyección, y en este caso es imprimir, que es una de las maneras más bonitas de comunicar. La exposición estará exhibiéndose en el costado oeste de la antigua aduana, para disfrute de los conductores y peatones. Gracias. Gracias.